Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Allá en Los Ángeles toritas me conocen En Bequesville voy a gozar del amor Allá en Guileno también tengo una pochita Y en San Joaquín me encontré una nueva flor Por allá enfrento madera y San José Solo se goza de la gloria y la ilusión Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen ya los giros mi canción Por Dios Santito que pa' mi la pulpa es pecho Y a esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí no importa poco Porque esas cosas me retorza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición Y seguimos avanzando con más temas Una de las grabaciones de los giros de Nuevo León Gracias por ver el video